Todo lo intentado Acercarme sin miedo al vacío roto De la nada de ser Una vez quise tener un cuerpo y hablar Separar para siempre mis cosas de mis gritos Un cielo cruzado por la muerte Una palabra quise haber sido Que despedazará la palabra A veces intentaba el misterio, la burla Quise ser Dios y abatía mi cuerpo Con duros ejercicios porque ambicionaba Participar en las más grandes competencias Llegamos a estar todos castrados Y eso habrá sido maravilloso Quise ser el lado negativo de las cosas Un menos uno permanente Un cielo cruzado por la muerte Una palabra quise haber sido Que despedazará la palabra En mis intentos he viajado Quise ser el lado negativo de las manos Y me dejaba inundar por fuertes emociones Porque quería hacer la poesía Un cielo cruzado por la muerte Quise ser el lado negativo de las manos Quise ser el lado negativo de las manos Quise ser el lado negativo de las manos Una mujer, una mujer, más allá de los silencios y el ardor. Un ser cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido que despedazará la palabra. Gracias por ver el video.